¿Están bien? Sí, estamos bien. Pero lo que sea que está causando todo este movimiento, tendrá que dar una explicación. ¡Miren este desastre! ¿Creen que él tenga que ver con todo esto? ¡Definitivamente! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no! ¡Sólo hay lugar para dos de nosotras! Está bien. Vayan ustedes. ¡Yo tengo una cuenta que arreglar con este dinosaurio! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡No! ¡No lo harás! ¡Nadie se come a mis amigas! ¡Gracias, señor mariposa! ¡Ay, por cierto! ¡Me encantan tus alas! ¡Qué colores más lindos! ¡Polly! ¡Estás a salvo! Estábamos muy preocupadas por ti. Estoy bien. Pero aún tenemos un gran problema de dinosaurio que resolver. ¿Qué vamos a hacer? No podremos usar la piscina de nuevo con ese gigantón merodeando. Tal vez podríamos intentar ahuyentarlo con otra cosa. ¿Ahuyentarlo? ¿Viste el tamaño de esa cosa? Somos demasiado pequeñas para vencer un dinosaurio. ¡Shany! ¡Eso es! ¡Maxipoder! ¡Bien! ¿Todas están listas? ¡Lista! ¡Ven acá, dinosaurio! ¡Oigan! ¿A dónde se fue? Tal vez sí lo ahuyentamos después de todo. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Chicas, corran! ¡Esperen un minuto! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es Greg! ¿Qué es un Greg? Greg es el nombre del camaleón de mi hermano. ¡Vaya! ¿Pero por qué intentó comernos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No intentaba comernos! ¡Sólo quería nuestros smoothies! Bueno, al menos podemos volver a la piscina y relajarnos de nuevo. ¡Claro! Pero primero llevaré a Greg a la habitación de Pierce. ¡De otro modo, no nos quedarán más smoothies! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bú! ¡Ah! ¡Polly! ¡Me asustaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! ¿Quieres ir a la cascada? Seguro necesitas refrescarte. ¡Has estado ahí por siglos! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Solo estoy cansada! ¡Trabajé mucho en mi nuevo diseño! ¡Que lo disfrutes! ¡Está bien! ¡Pero sería mucho más divertido si me acompañaras! ¡Vamos, Laila! ¡No podrás resistirte a esto! ¿Qué tal un baño caliente en el jacuzzi? ¡Me encantaría! ¡Pero estoy muy cómoda aquí, Poli! ¡Mmm! ¡Mmm! Laila, sé que nadar te pone nerviosa, pero no tienes que estarlo! ¡Estoy aquí! ¡Y me aseguraré de que nada te suceda! ¡Es solo que hace mucho tiempo no nado! ¡No sé si sigas siendo buena! Sé que es difícil enfrentar los miedos, pero vamos a dar un paso a la vez. Sé que te encantará una vez que te acostumbres. Siempre puedo contar con tu ayuda, Poli. En ese caso, vamos por un helado de yogurt y subamos a los inflables. Cuéntame, ¿cómo te sientes, Laila? Un poco nerviosa aún, pero este helado de yogurt hace todo mejor. Creo que ya dominas los inflables. ¡Es hora de ir al jacuzzi! Debo decir que nunca pensé que hubiera algo más relajante que una silla de juego. ¡Es un sueño! Lo sé. Estoy a punto de dormirme. ¡Oh, no! No podemos hacer eso. Ahora tenemos que ir a la piscina de olas. Laila, estoy muy cansada. Las olas me dejaron agotada. Iré a descansar un poco al Tiki Bar. ¿Quieres acompañarme? Adelante. Yo seguiré nadando un poco más. ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Esta cascada es súper refrescante! ¡Me alegra que te guste! ¡Ups! Lo siento, Poli. Supongo que ya superé mi miedo al agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue increíble! ¡La mejor película de todas! Me encantó cuando están en el desierto cósmico y no saben cuándo llegará el meteorito. Y cuando Rocco trae de regreso al antídoto del planeta Zeltor. ¡Y salva a la humanidad! ¡Ojalá pudiéramos verla de nuevo! ¡Qué lástima que no haya más boletos para las próximas dos semanas! ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo te va? ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Disfrutando de este delicioso perro caliente! ¿Ustedes han...? ¡Acabamos de ver la nueva película de las chicas Jet! ¡Está increíble! ¡Así es! La vi hace un par de días. Me encantaron los efectos visuales. Algún día podré hacer algo similar para mi blog. Nicolás, tengo una idea para ver la película de nuevo sin tener que ir al cine. ¿Cómo? Acérquense y les contaré todos los detalles. ¡Sí! ¡Devuélvelo! ¡Pertenece a la Tierra! ¡Esto se verá increíble en la escena de la nave espacial! ¿Sabían que la película tomó sólo 145 días para ser filmada? Este blog explica varias historias detrás de escena. ¡Hey! ¿Cómo están las nuevas chicas? ¿Y están listas para empezar a hacer nuestra película? ¡Sí! ¡Nosí lista! ¡Me encanta que vayamos a hacer esto! ¡Será muy divertido! ¡Hagámoslo! Ok, Capitán Rocco. Hagamos esa escena una vez más. Tienes razón. Podría ser más convincente. Lo intentaré de nuevo. Y... ¡acción! Poli, ¿crees que necesito retocar mi maquillaje? Laila, te ves fantástica. Muy bien, Laila. Entra en tu personaje. Eres perseguida por... ¡Sí, sí! Los extraterrestres me persiguen y el meteorito chocará en cualquier momento. Creo que ya lo tengo. ¡Genial! Y... ¡acción! ¡Eso fue genial, Poli! Ya tengo todas las escenas principales para la película. ¡Woohoo! Me tomará algunos días editar todo. Pero supongo que nos podemos ver la siguiente semana para el estreno. ¡Sí, por favor! ¡Me muero por ver cómo terminará! ¿Seis pm? ¿El próximo sábado? ¿En mi casa? ¡Ahí estaré! ¡Yo también! ¡Sean todos bienvenidos a la premiere de la película, Las Chicas Ye! ¡Estoy muy emocionada! ¡Me encanta la música! ¡Shh! ¡La película ya empezó, chicas! ¡Poder Pocket! del Esto es grandioso. ¿Cómo puede alguien ordenar su habitación sin usar un helicóptero? ¡Esta repisa está súper sucia! Necesitaré un buen limpiador. Este lugar luce increíble ¿Quién diría que ordenar podría ser tan divertido? Debe haber algo más por aquí que pueda limpiar ¡Hey! Parece que esa pecera necesita una lavada ¡Poder Pocket! ¡Uy! No estoy avanzando nada ¡Ay! Esto me va a tomar mucho tiempo No puedo contener la respiración lo suficiente ¡Ajá! Tengo otra brillante idea ¿Qué tal si convierto el submarino en una esponja gigante para limpiarlo todo? No puedo esperar a que Laila y Shani vean lo limpio que quedó este lugar Creo que nunca he visto este lugar tan limpio antes ¡No hay un solo gramo de polvo! ¡Biches! ¡No! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? No hay manera que pueda limpiar todo este desastre antes que Shani y Laila lleguen ¡A menos que! ¡Poder Pocket! ¡Lo hiciste de nuevo! Toda esa limpieza me dejó exhausta Parece que tengo tiempo suficiente para un chapuzón en la piscina Para refrescarme antes que Shani y Laila lleguen ¡Poder Pocket! ¡Bala de cañón! ¡Poli! ¡Tus amigas llegaron! ¡Ups! ¡Será mejor que tome una toalla! ¡Rápido!